Laboratorio de Biología Molecular y Microbiología. Se trata de un espacio dedicado a la investigación del personal docente. Cuenta con el equipamiento necesario para desarrollar experimentos de biología molecular, incluyendo una sala anexa dedicada al estudio microbiológico. Cuenta con encimeras centrales con estanterías y cajoneras de distintos tamaños y perimetrada por más encimeras de trabajo, armarios y vitrinas varias. Se localizan dos piletas independientes y una zona de trabajo dedicada al procesamiento de datos con equipos informáticos. Dispone de los equipos necesarios para el desarrollo de proyectos de investigación como autoclave, termodesinfectadora, microscopios, espectrofotómetro…